No quieras el trino, porque si no quieres, piensas el camino, ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo ya no... A ver a esta niña que no le ha dado, háganse para atrás, háganse para atrás, todos, dale, dale, dale. Dale, no quieras el trino, porque si no quieres, piensas el camino, ya le diste una, todos le van a dar, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo ya no... A ver una vez más otra festejada, Britney, 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 todos, dale, quebra la Britney, eso es, ya hasta ahí, cálaselas ahí la piñata. Espérate Britney, ya, ya. Cuidado con los peques. Es ya, ya. No, 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 no. Espérate Britney, ya, ya. ¡Cuidado con los peques!